Bueno, queridos amigos, espero que lo vayan pasando bien. Hoy día tengo una invitada muy especial que se dedica no sólo a esta cosa de la telenovela, sino que también a cantar. Ella es estupenda como mujer y los varones que están aquí presentes, aunque sé que van a ser cínicos de espíritu porque muchos están con sus mujeres, te van a tener que rendirse por lo menos en el aplauso. Señoras, señores, mi amiga Verónica Castro. ¡Qué linda que está ahí! Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. De veras, estoy muy contenta de estar con ustedes aquí esta noche. Hace mucho tiempo que no estaba yo en Chile Le agradezco mucho a Coco El haberme invitado aquí a venir con ustedes A poderles cantar algunas canciones Y yo quisiera decirles Que tengo muchas ganas de cantar una canción Que seguramente ustedes no conocen Porque acabo de grabar en Italia Con una telenovela que hicimos allá Y que espero que les guste mucho Se llama La Felicita Es en italiano, se entiende un poquito Gracias Dímelo tú ¿Quién? El dió lo ha escopido Dímelo tú ¿Quién? El dió caminero No son las hachas que han ¿Quién? Y quanti años ha Ah, ah Ma lascio un posto minore Nel cuore Se verrá Dímelo tú ¿Quién? 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 Y la inventeró. Si llaman Felicita, que te dio toda la vida, mi hija. Y chistará no solo yo ni mi lloré, se verrá, se verrá. Felicita. Y el ritmo corre en el ánimo. Felicita. 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 Meta, yo lascio el posto migliore del cuore, severa, severa, felicitá, y dentro el cuore y en la anima. Felicitá, si es el amor, si es el amor, tú no puedes nunca preocuparte ya, cuando te vas a ser vecino, vecino, la debes tener al volo. Ognuno ha el propio destino, destino, te voy a ayudarte de solo, de solo, feliz. Felicitá, es una careta de un ánimo, felicita, se le pongo en la anima. Esto es lo que hay que aprovechar cuando uno es dueño de local, ¿eh? Mi amor, ¿qué tal si hacemos un break? Porque quiero contarle algo a la gente. Uy, se me enredó aquí. Mejor hacemos el break después de desatoras. Me encantaría desatorarme algún día, en serio, pero yo sé que de todas maneras, aunque tú no me lo creas, para poder ser dueño de un alma como la tuya, de alguna manera, no sé, yo soy ya un tipo cuarentón y no lo puedo negar, ya voy como en la cuarta estirada, me parezco a esas muñequitas Barbie. Me quedan todos estirados. Ay, Dios mío. Todos vamos para allá, no te preocupes. Pero no te preocupes, yo te digo, una vez yo le pregunté al médico, ¿qué es lo que haría yo si me pudiera encontrar alguna vez con una mujer como tú, Verónica? Nunca he tenido esa oportunidad en mi vida de encontrarme con una mujer así. Por lo menos de ese nombre, digo yo, ¿no? Y el médico me dijo, bueno, si usted está viejito, mire, lo único que le recomiendo es miel. Miel todos los días. Y como uno es un latino y es exagerado, miel. Me tiré, pero por tarros para adentro, por si tenía la oportunidad. Vuelvo al médico y me dice, ¿y en condiciones mejores, señor Legrán? Mire, la verdad que no, le dijo, me siento igual. La verdad que zumbo, pero todavía no pico. Gracias. Fuerte. Un fuerte aplauso para Verónica Castro.